Bajas rumbo a la apertura 2022 de la Liga MX de Pumas Después de quedar sus campeones de la Liga de Campeones de la CONCACAF y de quedarse a la brilla de clasificar, los Pumas tendrán una renovada plantilla de cara al siguiente torneo Apertura 2022 y aquí en Identidad Puma te damos todos los pormenores del conjunto de azul Como ha sido una característica en los últimos años los felinos tendrán que vender a algunos jugadores para poder tener varios refuerzos que ha pedido el profesor Lilini La misión de Pumas para el próximo campeonato será regresar a la Liguilla del Fútbol Mexicano y por qué no, pensar en la tercera final con Lilini sea la buena luego de los dos campeonatos en los últimos dos años Bajas oficiales Alfredo Talavera La directiva y el guardameta no pudieron llegar a un acuerdo para que el jugador se quedara con los aureazules Todo parece indicar que fichará con los bravos de Ciudad Juárez Alan Mosso El lateral se despidió del equipo y ha firmado por las Chivas de Guadalajara destacando que la transacción de Huerta también estuvo involucrada Sebastián Saucedo Tuvo pocos minutos en el último torneo y Puma ya no quiso renovarle Washington Corozo El ecuatoriano nunca terminó por convencer en el platel capitalino y después de un año de su ciclo llegó a su fin José Rogero de Oliveira Debido a que ya pasa más de los 30 años la directiva ya no le quiso la renovación del jugador y prefirió por darle las gracias